Hey, buenas a todos, aquí WillRez, comentando, estamos de vuelta con un nuevo desafío de la suerte, chicos, el día de hoy nos vamos a enfrentar, nada más y nada menos que a Freddy Krueger Muchos me lo habíais pedido, de hecho fue uno de los comentarios más votados en el vídeo anterior, el cual fue en el que nos enfrentamos a Jason Muchos también me lo pedíais, así que bueno, poco a poco, ya sabéis que podéis dejar en los comentarios cualquier sugerencia Los comentarios más votados suelen ser los que siempre acabo, digamos que haciendo caso Así que bueno, por cierto, a muchos no se os notificó el vídeo anterior, así que probablemente no lo habéis visto, incluso el directo que hice el otro día tampoco se os notificó Así que ya sabéis que tenéis que darle a la campanita, a pesar de estar suscritos, no tiene por qué enviaros en YouTube ninguna notificación A no ser que le deis a la campana, si le deis a la campana no os perderéis ningún vídeo Dicho esto chicos, vamos allá, estoy muy contento con que últimamente lo estéis petando con los likes en esa serie, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte Y hoy nos enfrentamos con los Ender Lucky Vlogs a Freddy Krueger ¿Qué ocurrirá? porque el final de la anterioridad fue bastante espectacular, ostras, tenemos aquí Endium, perfecto Que por cierto, ya sabéis que en el otro canal, en el canal WeRex, bueno, estoy jugando viernes 13 Y increíble, de verdad, lo que está pasando últimamente, estoy consiguiendo auténticas locuras Así que si no sabíais que tenía otro canal, ya podéis ir a echar un vistazo, que bueno, sois pocos Pero siempre llega gente de, que veo el otro día, fue un comentario más votado en el vídeo, en el otro canal Que fue, no sabía que tenías un segundo canal con 8 millones de suscriptores Bueno, pues sí, me encuentro a otro canal en el cual subo vídeos cada día Broken Endium, es decir, esto está roto prácticamente, así que no hay que utilizarlo todavía Vamos a comer un poquito para ver si no sube el, ahí están los muslitos ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? De verdad, eh ¿Esto qué es? Very Lucky se llama este, a ver Bueno, a veces esto significa muy buena suerte, es decir, en no tener mala suerte puede significar tener buena Vamos a romper esto No me lo creo, por favor, no me lo creo Bueno, 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 hasta dónde me ha enviado Pero vamos, que me ha reventado contra la pared esta Pero qué explosión era, qué explosión era esa, de verdad, eh Bueno, 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 ¿se habrá roto algún tipo de madera? No, increíble Otra vez también rota, tío, todas las maduras están rotas siempre Uy, esto hay que picarlo, chicos, si picamos esto, nos vendría súper bien, eh Uy, qué gozada ver zombies normales que no te quiten 200 de daño y tengan 200 de vida, como en Kármán Vale, ahí ha caído esto, que esto es pollo crudo y pluma Vamos para allá Esto es bueno, es experiencia, es experiencia, es experiencia Hay que matarle, hay que matarle Vamos, tiene solo 4 de vida, eh Si es un murciélago normal debería de caer ahora, eh Ahí está Ojo, ojo Me la he quedado, me he quedado la super poción, chicos Vámonos Aquí sí que he estado atento, eh Aquí sí que he estado atento porque yo creo que en alguna ocasión Estamos jugando en difícil, sí Vale, perfecto Bueno, bueno, chicos, estamos suplitados, eh Le vamos a poner, le vamos a poner a este 8,5 de ataque, nos vale Y eso tiene fortuna, vale, también nos vale Chicos, vamos muy bien, eh Pero este quién es, que no tiene... Super lucky, Bob Pues venga, a tomar por saco ¿Esto qué es? Esto nos lo podemos poner, que son unos zapatos Perfecto, esto lo podemos tirar Este espada tiene 18 de daño Pues bueno, a lo mejor nos la ponemos, eh 18 de daño y... Smite, aspecto ignio Vale, chicos, no os gusta, no os gusta Y justamente pantalones Muy bien, eh Vamos, vamos Es que de repente como que se han cambiado las tornas Y hemos empezado a tener buena suerte Aquí dentro que hay, me han dado cristal, tío Cristal y arena Bueno, vamos a quedarnos con el cristal Nunca se sabe, a lo mejor me sirve para construir algo Ostras, están cayendo cosas que me desaparecen Esto no me gusta nada, eh Esto está roto, no me gusta Ender Pearls Muy bien De diamante Pues bueno, esto no es el mejor de todos, la verdad Lo tiramos Porque me toca un pollo muerto Por así decirlo, ¿sabéis? ¿Esto no es que va a durar 35 segundos todo? ¿O debería ir a matar ya a Freddy Krueger? A ver Me han dado un kit de la MLG Ender Pearls Y TNT me han dado No está nada mal esto, eh Ojo ¿Este quién es? Cool Down Warrior Pues bueno Nos ha dado una armadura Bueno, y unos super pantalones, eh Perfecto Me cae super bien este señor No sé quién era Pero me ha caído super bien Otra vez otra cosa que me ha desaparecido ¿Esto qué es? ¿Esto sube hacia arriba o no? ¿Esto qué es? ¿Es una cárcel o es un algo? ¿Vamos? No, se mete todo Me duraba 35 segundos todo No me lo estoy creyendo Vale, si picamos aquí Y con esto nos hacemos una super armadura Vale, necesitamos madera, eh chicos Madera, maderita Tiene que haberla por aquí Vale, vamos a romper todo Cerquita de un árbol Por si da la mala suerte De que, oye Cae TNT Que ojalá no pase Pero bueno Si cae TNT Es lo que hay Ojo que me han dado Más endium O Uy, esto sí que es mejor, ¿no? Ah, no son iguales Protección 4 Protección 4 Respiración 3 Vale Unbreaking Health boost 2 Health boost 2 Protección contra proyectiles Vale, me parece similar Vale Tendría yo TNT para disparar Para, digamos que tirarle y demás Pero sería demasiado guarro la verdad Así que Vale, me voy a tirar Nos han dado una espada que no queremos Eso tampoco lo queremos Eso tampoco 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 Vale chicos Pues tenemos que hacer que explote algo No voy a explotar la TNT Porque es muy guarro Como os he dicho Pero Si explotase aquí algo Dime por favor Que tú me tradeas 10 de daño Podrías hacer cambiar una mesa de crafteo, ¿eh? No, tío A ver Esto tiene Suerte Pero ¿Cuánto hace daño? No lo pone, ¿no? Tengo diamantes Para lo que me piden Tengo para esta de 10 Que tiene teleport Vamos a probar Que es teleport, ¿no? A ver Teleport ¿Qué significa? A ver Me han timado, ¿no? Me han timado con el teleport Pues nada Mala suerte que hemos tenido, chicos Vamos allá A ver si se nos da algo mejor Y podemos matarle Con lo que tenemos encima A ver De equipación no vamos mal También os comento, ¿eh? Así que tampoco vamos a llorar Pero hubiésemos podido ir bastante mejor Si hubiésemos encontrado Simplemente una mesa de crafteo, ¿eh? Tenemos las galletas especiales A ver Este que me disparaba ¿A la qué, eh? A ver, podríamos esperar A que viniese un creeper Ya en ese momento Pero es que Es que eso sería demasiado guarro Así que Tenemos aquí nuestro arco Uy, viene un creeper Por aquí, por la izquierda No será este ¿Qué vas a morir? Nada, no ha muerto No será este Que justamente me va a dar aquí Un poquito de madera No, no, no Vale, chicos Vamos a comer Vamos a estar preparados Y según podamos Reventamos a Freddy Krueger ¿Dónde está Freddy? Ahí está Perfecto Venga, le damos Nuestro de transporta Vamos a colocar primero Toda la TNT Tenemos forma de Hace falta gravilla Tenemos forma de activar esto Me voy a colocar igualmente la TNT Por si ocurre algo espectacular Uno, dos, tres Y otros tres aquí atrás Por si pasa lo que sea Vale, tenemos flechas No tenemos nada de fuego Tenemos Claro Si utilicemos aquí algo de Flint Por así decirlo O grava Pero no tenemos Así que bueno Vamos a comer un poquito de carne pudrida Tenemos esto al máximo Esto lo podemos comer también Que me da No me da nada Estas galletas, tío No pasa nada Listo, chicos Estamos preparados Freddy Krueger Pre 3, 2, 1 Ya Vale, luchamos contra él Todavía no Vas a pillar Dice, vas a pillar Vale, está pillando Vale ¿Cuánto daño? Hace mucho daño No me hace daño ¿No me hace daño? Si no me hace daño Madre mía Freddy ¿Cómo te vamos a poner? Creo que de todos los Los bichos que he hecho Este es el que más que me ha quedado ¿Habéis visto qué ojos le hemos dejado? Y las garras que tienen Vamos, justamente aquí en los En los puños Vamos, muy espectacular De hecho Bueno, hemos utilizado la misma base Que en la valquiria legendaria Tiene la misma salud y demás Que nos reventó bastante duro Pero claro Ahora estamos aquí con Freddy Krueger Y teníamos también unos rookie blocks distintos Y demás O sea que esto No era ni mucho menos similar De hecho vamos a probar ahora El daño que me haría sin nada Y vais a ver Ahí está De hecho mira Pone la valquiria legendaria Para que veáis que no os miento Dice abajo el mismo Digamos que el mismo comando Y todo Vais a ver lo que sería luchar Sin nada, eh Sin armadura Yo diría que de dos golpes me mata Freddy Krueger Krueger vaya Vamos a ver A ver, vamos para allá A ver, disparamos una vez Uy, se han generado dos, eh Esto ya sí que no me gusta Vale, a ver, se viene De un golpe De dos golpes me mata De dos golpes me mata, eh ¿Sería capaz de matarle yo así? No, claro Es que si de un golpe me mata Imaginar a los dos Freddy Krueger Sería también un poco una locura La verdad Vamos a ponernos esto Nos ponemos esto Nos ponemos también esto Esto Y me faltaban los zapatos Que eran estos No, no, este casco nos falta Es que creo que esto Que nos han dado es súper chetado, eh Pero bueno, vamos a ver Que podríamos haber crafteado Con La mesa de crafteo Que hubiese sido bastante interesante Tenerla Porque ahora con el Endium Nos hubiésemos crafteado Pues una pechera Ahí está Que esto es bastante similar Ahí estamos A lo que teníamos Y también los pantalones Y esto hubiese sido Ya vamos La mayor chetada de la historia Esto fuera Esto fuera Esto dentro Esto dentro Esto dentro Y a ver A ver si ahora me hubiese hecho algo de daño Yo creo que no, eh Yo creo que tampoco me hacía daño A ver Se viene Venga, golpeame Golpeame Golpeame, Freddy Krueger Si entonces no me hacían Imaginaos ahora Uy, este me da vida Pero no me pone que me la dé, eh Ahora sí Ahora sí Se me había quedado bugueado Perfecto Pues nada Esto hubiese caído Pero vamos Pero bien No me sale arriba La barra de jefe Pero bueno Lo habéis dicho chicos Espero que os haya encantado Podéis dejar en los comentarios Cualquier sugerencia Y similar Me han quedado súper bien, eh Creo yo Muy bien me han quedado Así que chicos Como os digo Dejar en los comentarios cualquier sugerencia Si veis cualquier comentario positivo Que os guste y parece bueno Dejar en los comentarios Para que yo Bueno, poner un me gusta Para que yo pueda verlos Y nos enfrentemos a la sugerencia En el siguiente episodio Así que dicho esto chicos Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!